¿Dónde viene? Bueno. Está estropeando el día, ¿eh? Sí, 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 pero no, mejor que esté en un ladito así, viste, porque acá yo me acuerdo. Y acá, como me llaman, se me vea complicado, porque no podía bajar la mesada ahí. Acá. Porque este caño, me daba atrás, junto a él. Y la tuve que arreglar. Ahí está. Yo tuve que desarmar engañas.